Ahora, contestando a su pregunta, puedo decirle que el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, es uno de los fenómenos que nos está afectando enormemente en el desarrollo del país. Queremos decir que ha habido una tregua. El gobierno ha estado haciendo un esfuerzo por solucionar este fenómeno, pero a nuestro juicio nosotros lo vemos mal. Es una mala forma de poder buscarle una solución, porque sabemos que la tregua debe de ser no entre delincuentes, no debe de ser tregua entre pandillas, sino que debe de ser una tregua entre los pandilleros y la población honesta, que es la que sufre los problemas delincuenciales diariamente. Hoy hemos visto cómo se están declarando municipios santuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos entregando un municipio a los delincuentes. ¿Y qué va a pasar con la población honrada de esos municipios? Prácticamente se están quejando, están sintiéndose como que están siendo encarcelados en sus propias viviendas. Por eso nosotros creemos que no es la mejor forma de solucionar este problema. Y repito, la tregua debería de ser delincuencia y la población honrada de nuestro país. O sea, nosotros necesitamos hacer una alianza, una alianza ciudadana en contra de la delincuencia.